Y los gestos que hizo al principio del partido, que bueno, no voy a entrar en el debate si está bien o normal, pero ¿por qué los hizo? ¿Cuáles gestos? Los gestos que hizo que están en los videos, profe, no los puedo hacer aquí porque, imagínense, los gestos que hizo cuando entré al estadio. Ah, ya. Primero, la velo de la... Un man que me estaba ahí respetando, me estaba ahí gritando de todo, entonces yo le respondí porque también, pues, yo también estoy en la ralea, mijo. O sea, yo llego, no he empezado el partido, me bajo del bus y empiezan a insultarme, a decirme cosas. Profe, lo de la campaña orquestada, que usted ha dicho que hay, pareciera que para su concepto, hay personas que están orquestando una campaña contra usted. ¿Quiénes son esas personas? Porque ya vimos lo que pasó el lunes en la sede, que pusieron un cartel contra usted. Para su concepto, ¿quién está orquestando esa campaña? A mí no me ponga a hablar así, está que está, usted, ese cartel es muy bien hecho, ¿qué? Es bien hecho ese cartel. Ah, ese cartel farsante, ¿de dónde viene esa palabra farsante? Entonces, saque conclusiones, hombre. Saque conclusiones, es que nosotros, o sea, venimos aquí a una rueda de prensa, ya les hablé, el por qué no ganamos, las dificultades que tiene el equipo, los problemas que tiene el equipo. El hombre allá pregunta, entonces, ¿qué vamos a hacer si los otros equipos vienen a jugar lo mismo? ¿Qué por qué no jugamos rápido? ¿Cómo vamos a jugar rápido si nosotros tenemos dificultades? Porque los otros equipos están muy bien parados, no se puede ser tan directos, no se puede ser tan intensos, porque hay muy poquito espacio. Hay un montón de cosas que ya hemos hablado y que ya les he explicado, pero ya cuando vienen a preguntar cuál es la vaina y la otra vaina, no, no, no. O sea, el ambiente está pesado, está pesado, y aquí, y aquí para allá y allá para acá. Está pesado el ambiente ya, y está pesado porque no se gana. Si no se gana, no se gana. Entonces, cuando no se gana, las cosas se ven como las están viendo a ustedes. Y nosotros también. Nosotros también, nosotros no estamos viendo nada bien. Y ustedes tampoco. Ahora, los insultos, el maltrato y el respeto lo tengo que aguantar. Las pancartas las tengo que aguantar. Entonces, si a mí me insultan y me maltratan, yo voy también con papayuca y insulto y maltrato también al que me maltrata. Yo a usted ninguno lo he irrespetado. Aquí a todos les he hablado, no vengo, y vengo de Raco, y a ninguno irrespetado. Pero cuando a mí me reciben en el estadio, diciéndome lo que me reciben, yo ahí mismo reacciono también. Porque eso es una mala energía. Hay gente que viene muy resentida. Uno oye la hinchada cantando y la hinchada es cantando. Yo no veo que la deshinchada insulten al equipo. Ni los cuervos, ni el frente rojo y blanco, no insultan al equipo. Se van todos y se va a bolillo. No insultan. Los de atrás míos tienen ira e intenso dolor. Que oye uno ese insulto, como cuando yo llegué. Ese insulto. Ira e intenso dolor. Hay una energía maluca. Ustedes la sienten también o no la sienten. Hay una energía. Y yo como técnico, cuando yo siento que el señalamiento es bolillo, es jodido. Para los jugadores es jodido. Que el técnico, cada partido se tiene que ir, se tiene que ir. Pancartas, pancartas. Los futbolistas ven eso. Pierden seguridad también. Porque yo soy el líder del equipo. Entonces los jugadores van sintiendo eso también. Y ustedes aquí ya se ofuscan. Mira, ahora se ofuscaron. Gabriel ya empieza a defender. Todo eso, ¿por qué? No se gana. Pero no se gana hace por ahí tres años. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No se gana hace tres años. ¿Cuánto hace que no queda campeón Junior? Porque Junior es un equipo para quedar campeón. No, no se gana hace por ahí más de tres años. ¿Cuántos técnicos han pasado? ¿Cuántos futbolistas han pasado? Y el ambiente es pesado, el ambiente es pesado. Es que yo me quedé aterrado, que el equipo empiece a calentar y lo estén ya diciendo que se vayan todos. Y venimos aquí también. Sí, a ustedes nadie les quita que analicen, que analicen. Pero soy convencido, convencido que ustedes analizan en unas cosas muy parecidas a las de nosotros. Pero en otras cosas no tienen ni cinco de razón. Pero respeto, respeto. ¿Qué te pasó? Bueno muchachos, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, Gabriel. Buenas noches, feliz descanso.